buenos días buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este vídeo y hoy estamos en el día 10 de octubre vamos a estudiar de mías capítulo 1 capítulo 2 y capítulo 3 y qué bonito libro de enemas ya los dios completo me llama mucho la atención hermosa por un lado triste por otro lado pero bueno ya vamos ahí no no hay introducción déjenme ver es que yo lo imaginé si no hay introducción la introducción porque más o menos se escribió casi en el mismo tiempo que es realmente fue unos años después de estos entonces no hay mucho que decir en ese sentido entonces no hay que decir nada de la introducción en vuelvo y repito neemías bueno neemías su nombre significa consuelo de jehová neemías fue un podríamos decir este bueno no sé no se lo declara como como profeta él específicamente lo que él es más yo podría decir es un reformador no yo lo puedo comparar a neemías tal vez con los reformadores del siglo 15 porque él en sí en sí no es que tuvo la inspiración divina o algo así por el estilo no realmente lo que él hizo fue reformar simplemente se reformas en el pueblo ponerles al pueblo este a trabajar no prácticamente es lo que hizo enemías reformas 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 no organización etcétera etcétera no entonces miren esto no y es el penúltimo libro que vamos a estudiar aquí en el estudio del antiguo testamento y del año bíblico y después vamos con malaquías que vamos a ver que nos dice malaquías no entonces miren tenemos esto con 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 neemías era un reformador totalmente el objetivo de él cuál fue el objetivo de él pues simplemente traer el pueblo este no solamente a una reforma sino también una vez más llevarlos no a podemos decirles que en algún camino no ya que el pueblo no solamente había descuidado por así decirlo el templo y jerusalén sino que habían descuidado sus propias vidas espirituales lo cual ya vamos sirviendo no entonces eso y pues bueno una una decadencia espiritual se ve obviamente en una vida totalmente desorganizada no en todo el sentido de la palabra y es más o menos cómo estaba el pueblo en este en este entonces en este momento y vemos que también vamos a ver la importancia de un líder no que es increíble no neemías hace haciendo un pequeño spoiler neemías hizo grandes reformas pero el tipo se ausentó y todo volvió a ser como era no entonces miren vemos la en ese sentido en la gran influencia y la gran necesidad de un líder pero no de cualquier líder sino de un buen líder no porque ellos tenían líderes pero líderes disculpen la expresión que no valían la pena no entonces ese es el asunto no entonces también vemos no la influencia de un solo hombre de un gran hombre en este sentido no que un buen hombre puede hacer grandes cosas no así como también un mal hombre puede hacer terribles cosas no yo creo que esto es lo que puedo captar como introducción al libro de enemías y bueno me estoy adelantando no he hecho la oración pero bueno vamos a hacer una oración no sin antes agradecer a todas las personas que apoyan el ministerio de profecías bíblicas muchas gracias de todo corazón gracias a ustedes se ha podido lograr lo que se ha podido lograr eso nunca me olvidaré de repetirlo ni me cansé de repetirlo ni ni de decirlo no todo es gracias a ustedes mis queridos hermanos que colaboran con el ministerio no y bueno vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio ya oremos para nuestro que estás en en el cielo santificado sea tu nombre mi señor estamos a dos libros de terminar señor mío tu palabra santa divina en lo que es en la sección del antiguo testamento y cuánta dicha cuánto honor mi dios cuánta alegría hay señor mío haber podido llegar a este punto mi dios del año bíblico no ha sido todo no no lo ha sido pero ha sido un gran logro mi dios estudiar tu palabra santa divina muy pocos muy pocos realmente cristianos pueden señor mío compartir este gozo de poder haber estudiado tu palabra mi dios y nosotros somos esos muy pocos privilegiados mi dios que con perseverancia mi dios a pesar de las dificultades y de todo aquí estamos mi dios aquí estamos mi dios aún estudiando tu palabra santa divina mi dios a pesar de todas las dificultades y te damos gracias por eso mi señor ayúdanos mi dios a llegar hasta el final este año bíblico seas tú mi dios por favor guiándonos ante la mano y una vez más un libro más mi dios estate con nosotros de igual manera te pedimos por el muro de oraciones mi dios cada una de esas personas de ahí de los cuales muchos de ellos estudian el año bíblico otros quizás ni siquiera saben que están a todos ahí pero de igual manera te pedimos por cada uno de ellos hay una a seguir adelante mi dios y hacer cada día mejores te lo pedimos sin merecerlo en el último amado de cristo jesús amén y bueno vamos al capítulo 1 hoy estudiamos hasta el capítulo 3 1 2 y 3 nos toca hoy día vamos a ver cómo lo hacemos y bueno vuelvo y repito nemias escribió un poco de tiempo después de edad no mucho entonces por eso el marco histórico es prácticamente el mismo no y empieza así palabras de enemías se puede también traducir como historias o memorias de enemías no en el año 20 de artajerjes no habían pasado algunos años desde este rey este rey también subemos que su reinado es uno de los más largos mencionados en en la biblia no en el cual este tuvo bastante relevancia en la historia del pueblo de israel no estando yo en susan capital del reino no bueno había muchas muchas ciudades en el reino de los medos y los persas no y susan era una de ellas no bueno dice que llegó uno de sus hermanos ananí ananí creo que así se pronuncia o hananí no sé muy no estoy muy seguro pero bueno parece que este era un hermano carnal o sea de madre y de padre posiblemente no no solamente en el sentido simbólico no sino carnal podríamos decir no y bueno dice que llegó a él este hasta donde se sabe y ya vamos a verlo más adelante en el final de este capítulo enemías era copero del rey ahora miren el copero del rey no era cualquiera era alguien de bastante confianza el copero del rey el consejero del rey era alguien de bastante importancia no porque tenían papeles muy muy allegados al rey entonces tenía que ser gente de confianza si no el rey podía incluso ser hasta envenenado no entonces en ese sentido tenía que ser no podía ser cualquiera vamos a decirlo así no y enemías pues era alguien importante y una vez más vemos miren una vez más vemos a cristianos en puestos de podríamos decirle que en altos cargos no en el reino en reinos extranjeros miren vuelvo a repetir a insistir con esto una cosa es que a nosotros por haber circunstancias que no podemos controlar nos lleguemos a un cargo público no a liderazgo de algo eso es una cosa otra cosa es que uno se esté buscando no es como por ejemplo no cuando pasa esto que es que pasa cada año no que se nombra la nueva directiva de la iglesia hay hermanos que están ahí que quieren ser el anciano que quieren ser el tesorero y quieren ser el secretario que quieren ser el director de yo de manera personal cuando participaba en la iglesia yo lo último que quería era cargos sinceramente porque eso es un problema pero había otros que no sabían que hacer por tener un cargo en una iglesia no sabían que hacer se volvían locos y Dios me dio muchos cargos fui maestro de escuela sabática director de escuela sabática director de jóvenes fui tesorero también fui diácono creo que también fui diácono bueno fui algunos cargos me acuerdo y a mí en ese sentido el último que fui fue tesorero ya y por ahí habían planes de hacerme a mí los hermanos tienen planes de hacerme a mi director pero eso era algo imposible porque yo no no era de los que hacía mucho caso a los hombres sino a la palabra de Dios siempre tenía roces con los pastores así que eso es imposible los pastores siempre ponen a alguien que les 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 dice sí a todo a todo lo que se les ocurra pero bueno esa es otra historia no entonces miren yo nunca busqué nada no y me acuerdo que cuando fui tesorero estaba así de renunciar y cuando yo iba a renunciar justamente el este el pastor que bueno hoy en la actualidad ese pobre no es ni pastor este el este cogió y me quitó los cargos de una manera este no oficial y yo ni protesté porque no quería no quería ser tesorero porque era demasiado exigente ese trabajo entonces yo sabía que podía protestar y dije entre mí yo no quiero hacer nada ahorita es mejor para mí entonces dejé nada más que que hagan lo que quieran entonces miren hay gente que se pelea no por un cargo en la iglesia hay gente que busca puestos públicos para qué para ser importantes para ser vistos para ser reconocidos para eso buscan ustedes sean sinceros póngase la mano en el corazón me voy a engañar a los hombres pero no a Dios para qué buscan ustedes un cargo en una iglesia dígame para servir a Dios es que yo hago esto es para servir a Dios y es porque si Dios te pone un cargo y ni siquiera es para hacer su voluntad y servirle mis queridos hermanos hay muchas maneras de servir a Dios muchas y una de las mejores maneras es predicar el evangelio de la manera correcta no no necesitas un cargo no necesitas ni siquiera quedarle bien al pastor para para hacer la obra de Dios mis queridos hermanos sabes lo que necesitas necesitas es un cartón de biblias ir y compartir el evangelio de Cristo eso es lo que tú tienes es lo que necesitas realmente eso es lo que se necesita para hacer la obra de Dios pero muy pocos entienden esto muchos piensan que trabajar para la iglesia es hacer la obra de Dios los fariseos los trabajaban para por ejemplo decir para la iglesia de ese tiempo hicieron la voluntad de Dios matando al hijo de Dios ellos querían que lo hacían Pablo persiguiendo a sus hermanos los cristianos pensaba que si era la voluntad de Dios lo hacía no malinterpreten mis palabras pero hay muchas maneras de hacer la voluntad de Dios y no es específicamente a veces haciendo caso omiso a ciertas ideas que tienen ciertos hombres pero mire vuelvo y repito estos enemías Esther Daniel José este Mardoqueo estos personajes nunca buscaron nada nunca buscaron las circunstancias los llevaron a eso al momento y al lugar exacto podríamos decirlo o la providencia divina vamos a decirlo mejor dicho entonces ustedes no busquen nada mis queridos hermanos no busquen nada si Dios les pone en algún lugar les permite llegar a algún punto piensen por qué Dios permitió esto yo sí hago bastante yo por ejemplo quiero ir al campo desde hace rato y siempre pasa un pero y yo me puse a pensar y dije ¿será que Dios quiere que haga un puesto de avanzada? y se me quedó la idea aquí y he hablado con algunos hermanos que sí quieren irse a vivir al campo entonces parece que ese al fin y al cabo va a ser este la voluntad de Dios que es lo que siempre quiso solo que yo no lo entendía no lo sé está por verse aún ¿no? pero mire siempre tratemos de buscar la voluntad de Dios ¿no? no lo que yo quiero sino lo que Dios quiere ¿no? bueno sigamos ¿no? me expandí un poquito pero bueno creo que valió la pena le preguntó dice por los judíos ¿no? que estaban en Jerusalén ¿no? y bueno bueno él le dijo ¿no? los que se han librado del desierto están en Jerusalén enfrentando gran calamidad ¿no? el muro está derribado o prácticamente destruido el muro el muro ¿no? y las puertas quemadas al oírlo lloré ayuné lloré algunos días ¿no? o sea mira le dijo verás los que los que han podido llegar a Jerusalén por así decirlo ¿no? pasan gran calamidad la ciudad está patas arriba está hecho un desastre el muro está caído parte del muro está caído no hay puertas o sea si no hay puertas podía entrar el perro y el gato cualquiera o sea buenos y malos a eso me refiero entonces Neemías mire aquí vemos a Neemías Neemías estaba muy conmovido ¿no? por lo que estaba pasando con su pueblo con sus compatriotas miren yo soy ecuatoriano ¿no? y yo si de mi país no me fuera nunca no me fuera nunca de mi país no es el mejor país del mundo pero para mí lo es ¿no? y en ese sentido soy muy ecuatoriano amo mi cultura mi gente mi todo ¿no? y si yo aún decir un caso hipotético estuviera en otro país ¿no? tal vez viviendo de una manera increíble muy cómoda yo me enterara que mi país está en crisis o que hay una guerra ¿ustedes cómo creen que yo me pondría? yo como compatriota ¿no? aunque todos somos humanos no deberían de haber este patrias ¿no? pero bueno simplemente un caso hipotético ¿no? a mí me dolería mucho ¿no? saber que que mi país está en ruinas ¿no? que mi gente está pasando hambre ¿no? que mi gente está siendo explotada a mí me dolería mucho ¿no? como compatriota ¿no? ahora imagínense enemías no solamente en el sentido de compatriota sino que también eran sus hermanos en la fe este acto de él refleja una gran bondad una gran bondad y ser un y en sí ser una gran persona ¿no? al ponerse en este tipo cualquiera persona normal hubiera dicho ¡ayos! que pena ¿no? pero él no dice que él lloró ayunó ¿no? y lo hizo algunos días ¿no? y bueno y aquí se ve una pequeña oración de enemías y es muy parecida a la oración de Danía ¿no? yo incluso antes de leer el comentario bíblico adventista me di cuenta de eso dije vea se parece a la oración de Danía les voy a ver el primer pasaje bíblico que dice y dije te ruego Jehová Dios del cielo Dios grande y terrible que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos miren una vez más vemos esta forma tradicional de invocar el nombre de Dios siempre ¿no? Dios grande y terrible ¿no? aclaro esto aunque ya hablamos de esto bastante en Salmos nunca los profetas de Dios o los hombres de Dios se dirigían a Dios como el Dios romántico el Dios ay mi Dios te amo siempre destacaban su magnificencia su poder ¿no? su grandeza eran conscientes de eso no como hoy tristemente la cristiandad la cristiandad me refiero a todo el mundo de cristiano ¿no? atiende atiende mi oración ¿no? que hago por mis hermanos día y noche o sea vemos que Neemías estaba orando sin cesar vamos a decirlo así estaba sin cesar ¿no? y miren yo estoy un poco yo estoy un poco preocupado ¿no? estoy mucho que pienso que pienso que oro también no soy de los que se hinca mucho de rodillas ya lo he dicho varias veces no digo que está mal está perfecto orar si pueden estar todo el día de rodillas amén por eso pero yo de manera personal no soy de los que pasan ahí tengo esa mala costumbre de no orar de rodillas mucho tiempo pero siempre estoy con la mente ahí ¿no? y me preocupa ¿no? porque veo que el mundo está cambiando muy rápido y todo parece indicar que se viene algo bastante 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 gordo ¿no? entonces miren mis queridos hermanos no solamente que todo se quede en palabras y en pensamientos sino en hechos ¿no? yo estoy bastante angustiado por eso ¿no? porque yo veo por ejemplo conozco muchos hermanos buenos hermanos en la fe que quieren salir al campo pero no tienen las posibilidades no tienen las posibilidades no tienen los medios no tienen más hermanos con quien unirse para hacer este tipo de cosas me preocupa ¿no? y cuando venga la crisis ¿qué va a pasar con ellos? o sea hay muchas cosas ¿no? que están cruzando por mi mente pero miren yo les digo algo al igual que Neemías ¿qué podemos hacer? ¿qué pudo hacer Neemías? ¿qué fue lo primero que hizo Neemías? orar yo sé que todos cada uno de nosotros tenemos grandes problemas grandes dificultades yo lo sé pero ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros? orar y Dios dará la respuesta y eso sí cuando Dios dé la respuesta acción ¿se me entiende? no se me queden de brazos cruzados por favor acción ¿no? y confieso los pecados y confieso los pecados ¿no? que hemos cometido contra ti te hemos ofendido mucho obedeciendo tus mandatos tus mandamientos ¿no? recuerda lo que dijiste a Moisés que si pecamos nos esparcirías ¿no? por todas las naciones pero si volvíamos a ti nos recogerías desde los confines de la tierra ellos son tu pueblo a los que redimistes con poder te ruego escucha mi oración y te pido que me permitas ganarme el favor del rey pues soy su copero ¿no? pero miren miren Neemías hace una oración tan bonita Dios yo solamente la he resumido ¿no? él recuerda ¿no? por así decirlo ciertos acontecimientos milagrosos que había hecho Dios desde parece ser que incluso se recuerda de la liberación de Babilonia ¿no? la primera partida ¿no? bueno etcétera etcétera no pero miren él dice mira aquí viene ¿no? el pensamiento ¿no? lo mismo que le dijo Mardoqueo a Ester ¿no? quién sabe si para esta hora has llegado al reino ¿no? entonces miren Neemías se debió haber quedado pensando un instante y como todo hombre pensador y todo hombre de Dios se debe ir pues a pensar ¿por qué Dios cuando él ya llegó a ser copero o que nunca se dicen cómo fueron las circunstancias él debió haber dicho ¿por qué Dios permitió que se acopero? no lo sabía ¿no? pero en cuanto a él le dieron este mensaje ¿no? le dijeron mira el pueblo está así asado y cocinado ¿no? obviamente que como vimos él se puso triste pero automáticamente su mente es que yo me imagino que él pensó esto su mente se trasladó al pensamiento ¿no? Dios permitió que se acopero parece que es para ayudar a mi pueblo ¿no? es fue lo único que lo que creo que pudo haber pensado ¿no? y por eso él incluso en este momento está pidiendo el favor del rey entonces miren una vez más lo que les decía el otro día ¿no? si Dios ha permitido que hagamos lo que hagamos que tengamos riqueza que tengamos un trabajo humilde un gran trabajo que tengamos hijos un esposo simplemente somos personas solas lo que Dios permitiera si Dios permite que tengas un perro y un gato es por algo ¿si me entienden? nosotros como buenos cristianos siempre tenemos que verle siempre tenemos que tratarle de sacar provecho vamos a usar en un buen sentido de la palabra tratar de sacarle provecho ¿no? a esto ¿no? a por qué Dios ha permitido esto ¿no? si Dios ha permitido esto es por algo siempre tenemos que tratar de sacarle provecho ¿no? en el buen sentido de la palabra ¿no? a las circunstancias que se nos presenta en la vida ¿no? y vemos que Anemía está haciendo eso ¿no? vamos con el capítulo 2 y bueno más o menos dice que pasaron cuatro meses desde desde que a Anemías le informan ¿no? y mira muchos dirán bueno Anemías como que se demoró un poquito ¿no? con calma vamos las cosas con calma Anemías tenía que ganarse el favor del rey porque al fin y al cabo Anemías entre comillas entre comillas pero es una palabra un poquito más entendible para nosotros era un esclavo ¿no? y estaba a la voluntad del rey entonces cuatro meses tenía que haber una oportunidad ¿no? para hablarle al rey no podía coger simplemente era tocar la puerta al rey y decirle oye rey hazme un favor no, no podía hacer eso estábamos hablando con el rey más poderoso de esa época entonces él tenía que ver la ocasión ¿no? o simplemente él ver que Dios le mostrara la ocasión porque a veces nosotros buscamos lo que no se nos ha perdido ¿ya? y vuelta aquí vemos a Anemías que no Anemías no Anemías parece ser que él estuvo esperando ¿no? el momento exacto que la circunstancia se diera que Dios le dijera al oído Anemías esa hora actúa ¿no? parece ser que eso fue lo que pasó o al menos yo veo que es lo que pasó y bueno sigamos ¿no? dice que pasaron menos cuatro meses ¿no? desde que se enteró todo ¿no? y bueno dice que en el mes de Pascua dice a ver ya dice que vino al rey ¿no? y fue al rey con su cara triste ¿no? bueno él este el copero obviamente le servía este el vino al rey y ustedes dirán un trabajo interesante bueno acuérdense que bueno es que yo me imagino hasta donde sé si no estoy mal el copero también se encargaba de probar el vino y si el vino está envenenado el primero en pagar piso por así decirlo era el copero entonces de igual manera tenía que ser alguien de súper confianza en cual el rey pueda confiar porque imagínense si era un copero por así decirlo corrupto por ahí alguien le daba un soborno el tipo él mismo le ponía veneno al rey y hasta ahí llegaba el rey entonces no era cualquiera el que podía ser el copero del rey yo me pongo un ejemplo ¿no? me pongo en los zapatos un rey ¿no? el copero yo no lo voy a dejar ese cargo a cualquiera lo puedo coger un decir no a mi cuñado o a mi hermano si me entienden a alguien a un primo cercano a alguien de confianza un buen amigo lo puedo hacer copero no a cualquiera pero miren había pasado cuatro meses y Neemías estaba triste aún y obviamente no se le había pasado la tristeza pues la desgracia en su pueblo aún no terminaba ¿no? y bueno dice que el rey lo ve triste ¿no? y miren primero que nada no era permitido estar con cara larga o con cara triste mejor dicho ante un rey acuérdense que esto lo vimos en la historia de Esther con Mardoqueo ¿no? de que él dice se quedó afuera del palacio no podía entrar triste o de luto al palacio era prohibido entonces él estaba con cara triste ante el rey ¿no? y esto no era permitido porque le estabas amargando el día al rey ¿no? pero aquí vemos la bondad y la gentileza de este rey ¿no? que le preguntó ¿por qué estaba triste? ¿no? pues pareces enfermos pareces pues a ver ¿por qué estás triste? ¿no? pues no pareces enfermo ¿no? entonces le dijo ¿por qué estás triste? tú no estás enfermo le dijo es por algo algo te aflige prácticamente lo que le dijo el rey ¿no? porque si hubiera estado enfermo hubiera dicho ¿qué te pasa? no estoy enfermo ya ve y descansa ¿no? ya pero él no estaba enfermo no parecía enfermo realmente simplemente se le había tristeza ¿no? entonces miren en este momento dice que él tuvo temor porque el rey se había dirigido a él la cabeza de él literalmente estaba en juego ¿no? tuvo temor de que como vuelvo y repito estaba triste ante el rey y eso era prohibido por la ley ¿no? y bueno dice que Neemías le explica ¿no? le explica la razón de su tristeza le cuenta todo que bla bla etcétera etcétera ¿no? entonces miren y el rey le dijo está bien estás triste bueno ¿qué cosa pides para no estar triste? ¿no? que un rey diga eso la cosa es en serio a un rey ¿qué le importaba? y disculpe la expresión ¿no? un poco grosera pero ¿qué le importaba a un rey? la tristeza de uno de sus sirvientes no le importaba nada el tipo tenía que coger decir ¿sabe que lléveselo entregan a otro por último? pero vemos aquí que Dios realmente tocó a este rey ¿no? entonces miren él le dice ¿qué cosa pides? entonces dice que él oró ¿no? y bueno vemos aquí a Neemías desde aquí bueno ya vimos desde el primer capítulo era un hombre de bastante oración algo que a mí personalmente me falta bastante ¿no? era un tipo de bastante oración y en este momento él no se puso a pensar él oró des en cuenta ¿no? y estaba ahí era ya una respuesta ya ¿qué quieres? ¿no? tú no le vas a decir al rey bueno te doy la respuesta mañana no, no no iba a hacer eso nunca vos tenías que rápidamente coger y contestarle ¿no? entonces dice que él se encomendó a Dios ¿no? y le dijo lo siguiente si le parece al rey envíame a Judá para redificarlo ¿no? para redificar el muro la ciudad etcétera ¿no? ¿qué más nos dice? me preguntó este ¿cuánto duraría el viaje y la reina estaba a su lado ¿no? y cuando le dije la fecha le agradó ¿no? entonces miren aquí se introduce algo incluso entre corchetes lo pone en mi biblia dice que la reina estaba junto a él la esposa del rey ¿y qué tiene que ver este detalle? parece ser parece ser que la reina este le caía bien a Nemíes ¿no? le caía bien le agradaba en el buen sentido de la palabra ¿no? o sea le veía como un amigo vamos a decirlo así como un gran amigo entonces recordémonos también que muchas veces las reinas tenían gran influencia sobre los reyes ¿no? gran influencia hay muchas muchas historias que ahí vamos a dejarlas por ejemplo una que ya vimos por ejemplo fue Cleopatra que tuvo una gran influencia sobre ciertos Césares ¿no? pero bueno esa es otra historia que ya vimos ¿no? entonces sea como sea las circunstancias en este momento se favorecieron ¿no? ¿cuánto fue el tiempo que pidió Nemías? ¿pudo haber pedido un laxo de dos a tres años? no pudo haber pedido más ya que si él le hubiera pedido unos diez años el rey tal vez no lo hubiera permitido porque era demasiado tiempo y lo necesitaba de cierta manera pero como un favor mega súper especial dos tres años va acá que después Nemías extendió su periodo de quedarse ahí puede ser que tal vez Nemías frecuentemente iba a venir no es muy factible por las circunstancias que se ven en los capítulos finales pero parece ser que se quedó un buen tiempo doce años en realidad más o menos dice el relato y después regresó posiblemente pidió algunas extensiones de ese tiempo ¿no? no se sabe pero bueno esto es lo que pasa ahorita si le parece al rey que me dé cartas para los gobernadores del otro lado del Éufrates ¿no? y que los guardas del bosque me den madera para para las puertas del templo el muro de la ciudad y mi casa y me concedió pues la mano de Dios estaba sobre mí o tenía prácticamente el favor divino también le pidió madera ¿no? que la madera era muy importante en este mundo antiguo ¿no? y bueno interesante dice que había los guardas del bosque al menos que cualquiera podía coger y decir bueno me voy a bajar ese arbolito no había un orden ¿no? y si el rey lo concedía pues se podía hacer ¿no? en fin ¿no? Neemías lo máximo ¿no? y ya vamos a a los siguientes versículos y nos dice este le di las cartas a los gobernadores del otro lado del río ¿no? del Éufrates que sabemos que es ese río es al que se refieren siempre y el rey me envió dice una escolta y caballos ¿no? capitanes ejército bla bla o sea miren aquí Neemías Neemías parte como gobernador por eso por eso vemos a lo largo del libro que él tiene una gran influencia sobre el pueblo una gran influencia tiene sobre el pueblo de Israel porque él llegó no llegó así como como cualquier visitante él llegó como gobernador de Jerusalén de Judá ¿no? entonces incluso llega aquí con toda una corte militar llega con guardias el tipo llegó pero con poder vamos a decirlo así y bueno obviamente también esta escolta tenía el propósito de a ver ah ya este esta escolta también tenía el propósito de cuidarlo ¿no? de los enemigos que estaban alrededor ¿no? ya les voy a compartir un mapa les he de compartir tal vez al final del libro de Neemías un mapa o si no tal vez bueno ya les he de compartir un mapa en estos videos antes de acabar Neemías para que vean más o menos cómo estaba en ese momento la situación del pueblo de Israel ¿no? y bueno algo más que se me está pasando por alto es que dicen que los coperos como ellos tenían contacto con el harén de las mujeres del rey dice que algunos eran enucos entonces posiblemente también Neemías era enuco no se sabe solamente es un decir que pudo haber sido pudo haber sido que no igual de esa manera eso no no cambia nada ¿no? en fin bueno es un tema un poco complicado esto de los enucos quizás lo hemos de tocar en otro en otro tema pero bueno este y bueno dice que Yéndolo es Zambalat ¿no? y Tobías ¿no? dice que este no les gustó no les gustó esto ¿no? que se iba a reconstruir este Jerusalén por así decirlo dice que se enojaron ¿no? y miren Zambalat hasta donde se entiende y por ciertos escritos que por ahí se encontraron dice que era gobernador de Samaria acuérdense que Samaria era cierta parte de Israel al menos he dicho la parte del norte cuando vinieron los paganos con Asiria fue la cuestión si se acuerdan en Reyes vimos todo eso ¿no? entonces hasta donde se sabe Zambalat era gobernador de Samaria ¿no? y quizás era de Moat porque ni siquiera era samaritano sino de Moat hasta donde se entiende ¿no? Tobías parece ser que era un funcionario importante de Amón ¿no? esto es lo que se sabe entonces y como Esras también los había despreciado tiempo atrás cuando quisieron ayudar con la reconstrucción del templo tenían esa pica vamos a decirlo así ¿no? no se caían bien ¿no? y bueno dice que después de tres días de haber llegado a Jerusalén dice que salió de noche salió en secreto o sea Neemías llegó pero él no reveló sus verdaderas intenciones ¿por qué no lo hizo? pues Neemías llegó por así decirlo calladito ¿por qué vienes Neemías? viene a darme una vuelta fin de la historia ya este él cogió este y dice que salió de noche él porque él no sabía cómo iba a reaccionar el pueblo ¿no? los líderes no se saben ¿no? entonces hasta que no se instaló bien y vio la situación vio quién confiar y quién no confiar o sea fue un tipo bastante astuto dice que salió con algunos de sus hombres pero ninguno le contó lo que Dios lo que Dios le había motivado la intención que había puesto Dios en su corazón y bueno dice que salieron y la única bestia que tenía era la de él o sea él era el único que daba caballito por así decirlo ¿no? dice que vio los muros de Jerusalén esa noche que estaban derribados y sus puertas quemadas entonces se dio cuenta de que realmente la situación era un poco crítica ya que vio la condición de la ciudad y en cierta parte dice que no podía ni pasar con su caballito dice que subió por el arroyo y regresó y entró por la puerta del valle y no le había dicho a nadie a donde él estaba todo lo hizo en secreto con sus siervos parece ser hasta donde se entiende fue vio la situación y regresó y ya nadie le dijo a donde se había ido y donde fuiste de miedo por ahí me fui fui a ver las estrellas fin de la historia entonces ya muy bien entonces ahora él ya comienza a dirigirse al pueblo déjenme ver déjenme estar seguro sí comienza ya a dirigirse a los líderes al pueblo y aquí comienza todo entonces dice les dije que ellos también habían visto cómo estaba Jerusalén así que los animé para construir y que no seamos burlas de las naciones no pues imagínense en el pueblo estaba en ruinas estaba en ruinas y miren no voy a citar específicamente pero en la actualidad hay ciertos países que están pasando situaciones difíciles y ya y y a veces son tan jocosas las situaciones son tan graciosas que a veces lastimosamente muchas personas cogen y hacen burla de ese tipo de situaciones que están pasando en ciertos países no estoy hablando solamente de una sino hay ciertos países que están pasando situaciones bastante feas bastante complicadas y a veces se hace burla ahora yo hago una pregunta ¿quién se burla de Estados Unidos? ¿quién se burla de China? son países de Rusia son países poderosos que no están en crisis están pasando momentos difíciles todo lo contrario y mejor están a la cumbre del poder mundial entonces vuelto a otros países que están pasando situaciones complicadas llegan a ser lastimosamente gracia y hoy en la actualidad siendo memes de ellos se hacen de ellos pero bueno entonces cuando una nación está pasando este tipo de cosas a veces lastimosamente lo que se hace es burla de ella bueno les redacté el decreto real cobraron ánimos y se pusieron manos a la hora y bueno aquí ya me imagino que Neemías soltó la sopa por así decirlo dijo todo bueno señores yo he venido como gobernador aquí este es el decreto se me había permitido coger bla 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 arbolitos del bosque ni si qué ni si cuánto así que vamos a trabajar todos señores primero que nada saber era algo muy bueno era como decimos chévere saber que él venía como delegado del rey gobernador se le había permitido todo entonces dijeron ahora sí tenemos al hombre y pues bueno manos a la obra y bueno comenzó todo el asunto pero una vez más Zambalá Tobías Gesén que posiblemente era gobernador de los árabes más o menos al menos un cargo importante tenía no se sabe viéndolo que lo que estaban haciendo hablaron con desprecio insinuando que nos rebelábamos contra el rey entonces miren la oposición siempre ha habido siempre habrá y siempre existirá y miren yo ayer había una estaba en facebook me metí en facebook un ratito yo estudio 25 minutos y descanso 5 me está funcionando ese 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 modo de estudiar y ahorita es que voy al nuevo testamento con más razón y se hace más relajado les aconsejo que hagan eso dedíquense a lo que sea 25 minutos descansen 5 y ya entonces mi descanso de 5 minutos me distraigo un poquito para relajar un poco la mente y me metí en facebook y había una pregunta de una una persona x que preguntaba de que por qué se regalan a veces libros y no la biblia entonces yo le puse mi comentario le dejé mi comentario y rápido saltó uno a la defensiva y comenzó y comenzó que sí que ni si que ni si cuánto o sea esa persona era de los de la idea de que se debe de vender la biblia y no debe de ser así realmente acuérdense que hubieron personas que dieron su vida para que nosotros tengamos esto ¿no? y hubieron personas por ejemplo los valdeces que arriesgaban su vida para compartir aunque sea una parte del evangelio ¿no? hoy en la actualidad lastimosamente se regala más libros que no tiene nada de malo tampoco regalar libros yo regalo libros ¿no? pero miren yo cuando salí de hacer obra misionera yo voy con mis biblias el conflicto de los siglos y el camino a Cristo lo primero que ofrezco es la biblia ¿tienen biblia? perfecto la mayoría de las personas tienen biblia ¿no? les ofrezco el conflicto de los siglos bacán y por último les ofrecí el camino a Cristo pero algunos decían que el conflicto de los siglos está muy gordo que quería algo más pequeño para leer está bien se llevaban el camino a Cristo yo insistía para que se llegue en el conflicto de los siglos unos aceptaron otros no entonces miren entonces nosotros como cristianos siempre deberíamos de regalar la palabra a Dios entonces yo trataba de enfatizar en esto y el tipo de que no que se debe de dar y al fin y al cabo a veces tras regalar ciertos libros lo único que se esconde son fines lucrativos disculpen hermanos pero si ustedes compran biblias son muy pocas las ganancias o son nulas las ganancias que van a tener al venderlas o al regalarlas mejor dicho pero un libro X hay mucho detrás de eso hay mucho negocio detrás de eso lastimosamente entonces más énfasis se le da a eso que regalar biblias eso es lo que pasa ¿no? entonces yo trataba de hacer esto y pues bueno incluso imprimir libros ¿no? yo imprimo los libros y por ejemplo este por ahí tuve un problema ¿no? con un estudiante de teología que decía que eso era robar los derechos de autor yo digo el espíritu de profecía y la palabra de Dios tienen derechos de autor ¿la Biblia tiene derechos de autor? no tienen derechos de autor eso es otro tema un poco extenso ¿no? pero este no hay derechos de autor ¿ustedes creen que Dios me va a reclamar si yo cojo imprimo sin conflicto los hilos y los regalos ¿ustedes creen que Dios me va a reclamar? la organización me puede reclamar porque se les va disculpen que está tan directo pero Dios oposición siempre siempre va a haber hagas lo bueno o la mala oposición siempre va a haber ¿no? y si es una cosa no es que así no se hacen las cosas no se debe de hacer esto de una manera desorganizada hay un orden hay que hablar con el pastor hay que hablar con el ni si qué y de ahí hay que tener una sesión bueno vamos a dejarlo simplemente ahí ¿no? vamos a seguir entonces oposición siempre va a haber ellos miren yo les digo algo a Zambalat a Tobías y a Jace ¿en qué les afectaba que ellos estén reconstruyendo el muro? ¿qué les importaba disculpen a ellos que estén construyendo el muro? que hagan lo que quieran su tierra y si están reblando con el reír pues ya el rey enviará a su ejército y los va a exterminar ¿cuál es el problema? ¿ya? o sea a mí no me afecta eso ¿no? eso afectaban a ellos mismos ¿no? entonces miren pero hay gente que simplemente no sé si ustedes conocen la palabra pero son sufridores ¿no? hay gente que es así ¿no? y sobre todo el enemigo hay gente que no te puede ver bien hay gente que te y esto es algo son reglas de vida hay gente que que es de este nivel ¿no? y como ellos son de ese nivel quieren ver a todo el mundo de ese nivel pero si tú creces más arriba que ellos ¿qué sucede? comienza la oposición ¿no? como estás encima de ellos ellos te quieren ver ahí al nivel de ellos o más abajo si es posible ¿no? entonces miren estos estos incluso tal vez estaban hasta con envidia de enemías porque era gobernador porque el rey le había permitido el bosque o sea tantas cosas hay aquí ¿no? a ellos ¿qué les importaba lo que hacían enemías? pero hay gente que simplemente es así mis queridos hermanos ¿no? que están viviendo de del mal de otros lastimosamente hay gente que es así y aquí vemos a tres que eran así todo un río ¿no? entonces este miren lo que les dijo les voy a leer textualmente el versículo 20 entonces les respondí y les dije el dios primero que nada miren enemías le da prioridad a dios el dios del cielo él nos él nos prospera y nos y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos ¿no? porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén ustedes podemos decirlo podemos traducirlo así a ustedes no les incumbe este asunto es cosa nuestra Dios ha permitido que esto suceda así que a ustedes no les incumbe el asunto enemías era un poquito radical y ya vamos a ver al final ¿no? enemías no se andaba con chiquitas no se andaba ahí con a medias el tipo era bastante directo ¿no? entonces ustedes ¿qué les incumbe? le dijo enemías ya un poco tal vez enojado ¿no? porque estaban haciendo una buena obra a ellos no les afectaba en nada ¿a ustedes qué les importa lo que nosotros hacíamos? fuera diferente ¿no? que estuvieran afectándolos a ellos bueno está bien disculpen ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? pero no a ellos no les afectaba nada ellos estaban ahí como se dice popularmente de metidos ¿no? pero voy a repitar la oposición siempre siempre va a haber siempre va a haber y sobre todo cuando haces cosas buenas siempre va a haber les aseguro ¿no? les aseguro ¿no? y bueno vamos al capítulo 3 no hay mucho que decir en el capítulo 3 la verdad ¿no? este capítulo 3 parece ser un homenaje a todas las personas que ayudaron en la reconstrucción del muro son 32 versículos no lo vamos a leer obviamente vamos a resumirlos ¿no? entonces miren dice que se levantó Eliasid que era el sumo sacerdote era nieto de Yesúa de Yesúa o de Josué que ya vimos lo vimos bastante en la historia de Esras ¿no? que fue uno de los que vino con Zorobabel ¿no? y bueno dice que los sumos sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas ¿no? este los dice que los del ejército dice y Sakur también los ayudaron la familia de Sena la puerta del pescado pero no se sabe exactamente la ubicación de estas puertas parece que eran puertas donde se vendía pescado o algo así no se sabe exactamente ¿no? simplemente está el dato ahí ¿no? les ayudaron los de Merekmok Merekmok Mesulán Sadoc los de Tecoa dice que ayudaron este aunque no sus nobles tristemente ayudaron los de Tecoa pero no los ricos pero bueno la puerta antigua y los cerrojos la reconstruyeron les ayudaron otros que estaban al dominio del otro si al dominio del otro lado del río ¿no? bueno etcétera etcétera reconstruyeron el muro hasta la muralla también dice que ayudó a Refahías príncipe de la mitad de Jerusalén reconstruyeron las torres de los hornos también dice que les ayudó Salún príncipe de la otra mitad de Jerusalén ¿no? y bueno más o menos dice que reconstruyeron 500 metros de muro que es bastante la puerta del muladar también la reconstruyeron la puerta de la fuente y el muro del estanque de Siloe el famoso estanque de Siloe bueno y bueno aquí se da una descripción de cada tramo del muro que no lo vamos a leer ¿no? también dice que los sacerdotes ayudaron a la reconstrucción del muro y más o menos casi cada persona que tenía el muro enfrente de su casa por así decirlo lo hacía ¿no? eso más o menos dice el relato bíblico y esto me recuerda por ejemplo no sé si ustedes pasan en sus países por ejemplo en mi país o al menos en mi pueblo cuando va a haber un desfile a nosotros los que tenemos los negocios en al menos los que tienen los negocios en la calle principal que gracias a Dios yo no yo estoy a a 5 metros más o menos de la calle principal pero no estoy en la calle principal les piden o casi casi los obligan a que pinten los gordillos ¿no? entonces el municipio pasa con la pinturita y toda la cuestión entonces cada negocio se encarga de pintar su sección de la calle por así decirlo ¿no? entonces acá más o menos la reconstrucción del muro fue algo así ¿no? cada cual se encargaba de reconstruir la sección del muro ¿no? que quedaba frente a su casa entonces digamos que había un pequeño barrio y decían bueno señores nos toca de aquí a acá y ustedes de allá a allá vamos a hacer hecho acá y ya pues cada cual le hizo su parte ¿no? y bueno el versículo final nos dice y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los mercaderes ¿no? entonces todos hicieron su trabajito ¿no? qué bonito ¿no? entonces eso aquí se nos da los nombres no lo vamos a leer porque ni va ni viene simplemente es como un homenaje que queda en la historia para estas personas ¿no? ahora sí miren vamos a leer los comentarios del Espíritu que me han recomendado tanto nunca habían recomendado que leía los comentarios del Espíritu en ningún estudio del año único pero a cada rato me dijeron oye tienes que leer los comentarios de Memeas y que tienes que leer los comentarios de Memeas yo no los he leído sinceramente estudié yo estudio libre pero no leo los comentarios para que de esta manera no repetir lo mismo porque cuando leía los comentarios se me iban las palabras cuando iba dando el estudio entonces dije no mejor ya no lo voy a hacer entonces no sé qué dice vamos a ver qué dice no bueno y el primer comentario es del versículo 1 del capítulo 1 dice hombres oportunos y de principios vamos a ver bueno Memeas era Memeas era el hombre vamos a decirlo así esto ya lo estamos viendo vemos más adelante se nos describe también que Memeas era muy preparado y ahora esta preparación de Memeas él no se quedó de brazos cruzados y dijo bueno como ya vimos con Esdras también no yo ya sé y listo eran tipos que cogieron y sacaron el máximo provecho a todas sus capacidades las utilizaron para Dios en pocas palabras bueno vamos a ver qué nos dice bueno y la cita empieza así dice Memeas y Edras de ahí están son hombres oportunos el señor tenía una obra especial para ellos debían exhortar al pueblo a que recapacitar en su conducta y viera dónde había cometido sus faltas pues el señor no había permitido sin causa que su pueblo quedara indefenso y confundido y fuera llevado en cautiverio bueno sabemos que todo lo que Dios hace es por algo y si Dios permitió el cautiverio y tantas desgracias que les llevó a los pobres es porque ellos se lo buscaron eso ya sabemos el señor bendijo especialmente a estos hombres a estos enemigas por defender la rectitud eran tipos con la moral bien firme podríamos decirlo Memeas no fue consagrado como sacerdote ni profeta ahí está lo que les decía Memeas no fue ni sacerdote no era nada pero el señor lo usó para que hiciera una obra especial aunque se lo eligió como un caudillo del pueblo su fidelidad a Dios no dependió de su cargo miren que increíble ahí está que eran Memeas era profeta no era sacerdote no era levita no que era era Memeas era un aparecido de la esquina vamos a decirlo así no era nadie como decimos en el país era un pelagato era una persona insignificante no entonces no era nada pero por su como dice aunque se lo eligió como caudillo del pueblo su fidelidad a Dios no dependió de su cargo o sea por su fidelidad a Dios al tipo lo cogieron y vente para acá esto lo vemos también con la historia de Elías lo vemos con la historia de Gedeón que eran personas por así decirlo un aparecido de la esquina de la calle alguien que por ahí simplemente cruzó el camino y se le dijeron ¿por qué? por sus capacidades por su carácter el señor no permitirá que se estorbe su obra aunque los obreros resulten ser indignos miren esto es importante verán mis queridos hermanos yo les digo algo ustedes nunca se queden con el mensajero quédense con el mensaje quédense siempre con el mensaje porque miren el mensajero yo por ejemplo esto hablaba el otro día con alguien acerca del puesto de avanzada yo decía y leí también la historia de la escuela de Madison y todo eso por ejemplo la escuela de Madison estaba a cargo de siete personas que se les llamaba los siete del arco iris entonces yo me puse a pensar y yo dije si yo algún día si Dios lo permite y Dios quiere y tengo un puesto de avanzada no quiero que todo esté a cargo mío sino que al menos hayan unos cinco o siete o diez personas que de esa manera un de siete les pongo un ejemplo digamos que todo está en nombre mío de repente yo no sé caían a postas y se me mete el diablo ¿qué pasa con las personas que están ahí? simplemente esto ha pasado muchas veces en muchos puestos avanzados los que estaban arriba se corrompieron se les metió el diablo llámelo como quieran y cogieron les dijeron ¿saben qué? váyanse y las personas que invirtieron ahí hicieron sus casitas y todo naranjas porque todo está en nombre de una persona ¿no? entonces miren este no no deben de ser así las cosas las cosas siempre tienen que ser entre todos ¿no? porque hoy estamos bien y mañana ¿qué seguridad hay que mañana sigas tú en pie como lo estás ahora? no hay ninguna seguridad entonces en ese sentido nunca es sabio confiarse de una sola persona nunca es sabio confiarse de una sola persona porque miren hay personas que hoy estamos bien pero mañana y en la historia por ejemplo de 1888 en el mensaje de la justificación por la fe los dos máximos representantes de Wagonertis y Jones al fin y al cabo ellos cayeron en apostasía los dos máximos representantes de ese mensaje cayeron en apostasía ¿a quién se le iba a imaginar? pero eso a veces pasa entonces mis queridos hermanos en ese sentido nunca vean al mensajero vean vean al mensajero vean el mensaje claro que es importante el mensajero su vida su testimonio a eso me refiero pero sobre todo nosotros enfoquémonos en el mensaje el que puede hablar el que te puede dar lecciones cristianas puede ser hasta un ateo repito el señor no permitirá que se estorbe su obra aunque los obreros resulten indignos Dios tiene una reserva de hombres preparados para hacer frente a la necesidad de modo que su obra se preserve en toda influencia de toda influencia contaminadora miren Dios tiene ahí tiene guardado a sus soldados tiene una reserva bien puesta de hombres quienes serán no lo sabemos pero saldrán a la luz Dios recibirá el honor y la gloria obviamente cuando el espíritu divino impresiona la mente del hombre designado por Dios como idóneo para la obra él responde diciendo eme aquí envíame a mí miren esto es increíble ¿no? y bueno ¿cuántos testimonios se pueden contar de esto? hay hombres para el momento exacto por ejemplo yo lo destaque bastante esto con la historia de Moisés y de y de Josué Moisés hizo su parte pero necesitábamos alguien que sepa alguien para poder pelear las guerras de Israel el hombre fue Josué o sea Dios escogió a Moisés y dijo bueno Moisés ya hiciste lo que tenías que hacer es el momento de Josué y lo levantó a Josué y ahí en la historia de los jueces vimos que levantó a cada rato por ejemplo tenemos una historia muy curiosa que fue este no había nadie capacitado en el pueblo para liberarlos al pueblo israel de sus enemigos reagieron al Jecté que era considerado un bastardo y lo hicieron hasta gobernador era el hombre no les gustó les caía mal Jecté pero era el hombre simplemente pero miren hay hombres que Dios simplemente los pone en el momento y en el lugar exacto y estos son hombres que si tú les pones una tarea ellos lo van a hacer aunque les cueste la vida porque tienen sus principios Dios mostró al pueblo por quien había hecho tanto que no toleraría sus pecados no actuó por medio de los que se negaban a servirle con sinceridad de propósitos los que se habían corrompido delante de él sino mediante enemías pues este estaba registrado en los libros del cielo como un hombre como un hombre Dios ha dicho honraré a los que me honran enemías demostró que era un hombre a quien Dios podía usar para derribar falsos principios y para restaurar los principios emanados del cielo y Dios lo honró el Señor quiere usar en su obra hombres que sean como de acero en su lealtad a los principios y que no se dejen desviar por la sofistería de los que han perdido su visión espiritual mis queridos hermanos Dios necesita hombres disculpen la expresión popular con pantalones ¿no? porque en la actualidad ¿qué sucede? yo conozco muchas personas que dicen sí, sí, sí sí es verdad no, sí tienes toda la razón ya sí la palabra Dios dice la verdad pero viene el pastor y les cambia de idea así porque son no tienen no tienen principios son personas que no tienen valor simplemente se dejan influenciar por quien venga Dios no quiere hombres así Dios quiere hombres que diga la palabra de Dios dice y si tú no me compruebas lo contrario yo no voy a cambiar de opinión ya Dios quiere hombres así que no tengan miedo a los hombres que no tengan miedo al peligro que no les importe su propia vida muy buenos los comentarios la verdad de Neemías eso necesita Dios hombres hombres de verdad hombres con convicciones decididos de valor etcétera etcétera Neemías fue elegido por Dios porque estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador se usaron falsedad e intriga para pervertir su integridad ya vamos a ver esas historias pero él no se dejó sobornar el tipo era inconmovible no se dejó corromper por los ardires de hombres sin principios a quienes otros habían empleado para que hicieran una mala obra no permitió que lo intimidaran para que procediera cobardemente es el tipo era el hombre cuando vio que se actuaba mediante principios y equivocados no permaneció como un espectador ni dio consentimiento con su silencio miren esto es increíble hay muchas personas que dicen es que Dios se encargará es que no somos nadie es para juzgar yo no soy juez o sea si tú ves a tus hijos a tu hijo metido en las drogas no vas a hacer nada es que como tú no eres juez como tú no vas a juzgar ah no es que eso es diferente en qué es diferente en qué es diferente en ver a tu hijo metido en las drogas y ver a la iglesia en apostasía acaso no eres miembro de la iglesia ah es que Dios se encargará Dios se encargará Dios como se encargó a lo largo de la historia que mandaba ángeles para que hagan la obra o levantó a un par de hombres si Dios pone eso en tu corazón es para que tú hagas algo no para que venga un ángel del cielo hace lo que tú o lo que nosotros tenemos que hacer no dejó que el pueblo llegara a la conclusión de que él estaba de parte del error se definió firme e irreductiblemente por lo correcto se negó a prestar un ápice de influencia a la perversión de los principios que Dios ha establecido cualquiera fuese el proceder de otros pudiera decir pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios esto es como la historia de los talentos no hice nada guardé el tesoro porque tú eres un hombre bravo y tuve miedo no nada que ver en su obra Nehemiah siempre tuvo en cuenta el honor y la gloria de Dios los gobernadores que le precedieron habían tratado injustamente al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoraban del pueblo pero yo no lo hice declaró Nehemiah a causa del temor de Dios y eso ya vamos a verlo más adelante hombres íntegros mis queridos hermanos de esos hay en este mundo son difíciles de encontrar yo no digo que no hay pero son difíciles de encontrar Dios nos permite ser uno de ellos siguiente cita seguimos en el capítulo 1 citando el versículo 5 al 11 la oración de Nehemiah dice una oración que debe estudiarse miren no solo dijo Nehemiah que Israel había pecado arrepentido reconoció que él y la casa de su padre habían pecado nos hemos corrompido contra ti citó dice colocándose entre los que habían deshonrado a Dios al no permanecer firmemente de parte de la verdad entonces miren Nehemiah no dijo el pueblo ha pecado hemos pecado porque si yo no hago nada ustedes creen que eso no es pecado yo ya les he dicho una vez le expliqué hay una ley que si yo estoy aquí digamos que yo estoy grabando en ese instante yo escucho un ruido aquí por mi ventana yo salgo y veo que un tipo está golpeando asesinando a otra persona y si yo no hago nada ante la ley de este mundo yo soy tan culpable como el asesino porque yo fui espectador y yo pude haber hecho algo yo al menos pude haber llamado a la policía está bien el tipo estaba armado no me lo iba a enfrentar pero al menos pude haber llamado a la policía y el no haber hecho eso yo estoy haciendo un crimen estoy cooperando con ese asesinato y si nosotros vemos en nuestras iglesias que se hacen mil y un apostasías y no hacemos nada nosotros somos culpables ante los ojos de Dios mis queridos hermanos ¿no? entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados ¿no? no podemos quedarnos de brazos cruzados ¿no? sigamos Neemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre así también lo hizo Daniel en Babilonia ¿no? ahí vemos la comparación de la oración de Daniel con Neemías ¿no? nos enseñan que debemos humillarnos pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los donamientos de Dios y los que no respetan su ley todos necesitamos acercarnos a Dios Él se acercará a los que se aproximen a Él con humildad llenos de un santo temor por su sagrada majestad y que están ante Él separados del mundo ahí está siguiente cita para acabar los comentarios del capítulo 1 nos dice Neemías confiaba en la fidelidad de Dios aferrándose firmemente de la promesa divina Neemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido le restaurará su fortaleza y edificará sus lugares asolados Dios había cumplido sus amenazas cuando su pueblo se separó de él lo había esparcido entre las naciones de acuerdo con su palabra y en ese mismo hecho Neemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir sus promesas así como él sabía que Dios había cumplido su promesa al castigarlos también tenía la fe de que iba a cumplir su promesa al restaurarlos fe en Dios es algo que nosotros siempre deberíamos atender y vamos a los comentarios del capítulo 2 que son algunos también un poco extenso y el primero nos dice la oración constante citando el versículo 4 cuando dice que el rey le pidió que pidiera y él dice que se encomendó o a Dios Dios en su providencia no permite que conozcamos el fin desde el principio sino que nos da la luz de su palabra para guiarnos mientras avanzamos poco a poquito y nos ordena que mantengamos la mente fija en Jesús dondequiera estemos cualquiera sea nuestra ocupación debemos elevar el corazón a Dios en oración esto es ser constantes en oración no necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos miren antes de que oremos en una ocasión cuando Neemías se presentó ante el rey este le preguntó por qué parecía tan triste qué pedido tenía para presentarle pero Neemías no se atrevió a responder inmediatamente estaba en juego importantes intereses la suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca y en ese mismo instante Neemías se elevó una oración al Dios del cielo antes de atreverse a responder al rey el resultado fue que obtuvo todo lo que pidió a un deseo a un deseo entonces el rey que este perdón estaba ante el rey y qué hizo él se comendó a Dios de una bueno sigamos adelante con la siguiente cita dice Neemías reconoce la buena mano de Dios dice el Señor requiere que escondamos nuestro yo en Jesucristo y dejemos que toda la gloria sea de Dios simplemente dejar las cosas que Dios las haga nuestra vida es del Señor y está investida como una responsabilidad que no comprendemos plenamente los hilos del yo se han entretejido en la trama y eso ha deshonrado a Dios bueno Neemías después de ganar una gran influencia sobre el monarca en cuya corte vivía y sobre su propio pueblo de Jerusalén en vez de atribuir alabanza a los propios excelentes rasgos de carácter su notable actitud y energía declaró las cosas tales como eran afirmó que su éxito se debía a la buena mano de Dios que estaba sobre él atesoraba la verdad de que Dios era su salvaguardia en todo cargo de influencia por cada rasgo de carácter mediante el cual obtenía favoreza alababa el poder de Dios que actuaba por medio de sus instrumentos invisibles y Dios le dio sabiduría porque no se exaltó el Señor le enseñó cómo usar en la mejor forma posible los dones confiados a él y bajo el cuidado de Dios estos talentos ganaron otros talentos los instrumentos divinos podían trabajar mediante estos instrumentos humanos bueno el yo a un lado Dios sobre todo ¿no? Los ángeles ven la iglesia como Neemías vía Jerusalén vamos a ver qué dice con corazón dolorido el visitante que vino de lejos contempló en ruinas las defensas de su amada Jerusalén y acaso no es así como los ángeles del cielo ven la condición de la iglesia de Cristo sin comentarios como los moradores de Jerusalén también nosotros acostumbramos a los males que hay y con frecuencia nos contentamos sin hacer esfuerzo alguno para remediarlo justo lo que les decía sin embargo como son considerados esos males por seres iluminados divinamente al igual que Neemías no miran ellos con corazón dolorido las murallas en ruinas y las puertas quemadas con fuego no son visibles por doquiera las vergonzosas muestras de apostasía y de conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad Dios mío santísimo como si estuviera describiendo exactamente a la iglesia de hoy a mí me salen con estas incoherencias siempre de que no haga reclamos de que no reclame que yo al reclamar la apostasía las cosas que se están haciendo mal traigo oprobio a la iglesia es como si a Satanás no se lo hubiera expulsado del cielo para no traer oprobio al cielo es más o menos así no todo lo contrario si Satanás se hubiera dejado en el cielo ahí no se hubiera hecho nada que en contra del oprobio ahí se hubiera traído mejor el oprobio al tratar de expulsarlo se trató de expulsar el oprobio acá lo mismo yo por ejemplo siempre debato dígame en contra de qué estoy en contra de la vil en contra del espíritu y profecía en contra del manual de la iglesia en contra de los 28 creencias dígame en contra de cuál de esos puntos no es que estás en contra de la iglesia no no estoy en contra de los programas humanos y de la apostasía que está en la iglesia que es muy diferente que estar en contra de la iglesia nunca se olviden de eso la apostasía por todos lados nadie dice nadie tiene el valor lastimosamente la gente no tiene el valor no tiene piensan que es que me van a borrar o el pastor me va a ver feo o si ustedes no tienen el valor de denunciar esas cosas tampoco van a tener el valor algún día de coger y defender el nombre de Cristo con sus vidas no van a tener tampoco el valor de hacerlo mis queridos hermanos disculpen que sea tan directo en estos días de oscuridad y peligro ¿quién puede seguir en defensa de Sion para hacerle algún bien? ¿quién puede seguir hoy en la actualidad en defensa de la iglesia adventista tratando de sacrar el mal que hay en ella? yo incluso tengo amigos de ciertos ministerios que ellos saben tantas cosas y no son capaces de denunciar a veces es mejor no hacerlo yo no voy a decir que no pero a veces a veces a veces ¿no? su condición espiritual y sus perspectivas no están de acuerdo con la luz ni los privilegios que Dios les ha conferido bueno cita final se necesitan nemias vamos a ver que nos dice se necesitan hoy hombres como nemias en la iglesia no son hombres que puedan orar y predicar sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con sus propósitos y firmes y decididos ¿no? con sus propósitos firmes y decididos perdón la conducta seguida por este patriota hebreo para la realización de sus planes debiera ser adoptada por ministros y dirigentes no era pastor no era teólogo no trabajaba para la iglesia no era evangelista no era nada era un aparecido de alguna esquina por ahí eso le impidió hacer una obra es que tú no eres pastor por eso no puedes decir nada es que Dios no te ha puesto a ti para exhortar cuando han trazado sus planes debieran presentarlos a la iglesia en tal forma que ganen su interés y cooperación que la gente entienda los planes y practique en la obra y entonces tendrá un interés personal en su prosperidad el éxito alcanzado por los esfuerzos de enemías muestra lo que logrará la oración la fe y la acción sabia y decidida una fe viviente promoverá una acción decidida el espíritu manifestado por el dirigente se reflejará en el pueblo si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie escuchen si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie en el día de Dios debemos esperar que la iglesia sea descuidada indolente y amante de los placeres mis queridos hermanos no se está preparando la iglesia para la crisis que se viene no se está haciendo eso se está bañando gente aviestra y siniestra y los pastores tienen esta teología humana que les han metido en la cabeza es que tú no has llevado almas a Cristo y ellos piensan que llevar almas a Cristo es coger a alguien y bañarlo en un río o en un bautisterio no simplemente como ya les he dicho varias veces se está cogiendo a gente se está cogiendo a soldados se los está mandando a la guerra con corta uñas como armas dime a cuántas personas tú puedes matar con corta uñas caso hipotético estoy poniendo un ejemplo no estoy mandando a nadie matar a nadie no se está preparando a las personas para poderse mantener en pie para el día de Dios no se está haciendo eso se la está entreteniendo se la está distrayendo se están llenando a las iglesias yo no voy a decir que no pero se están llenando de personas que a la más mínima prueba de dificultad van a salirse por donde entraron necesitamos hombres como Neemías en esta época del mundo para que despierten a la gente y le haga ver cuán lejos está de Dios debido a la transgresión de su ley miren yo cuando hago estos reclamos estos videos de estas apostasías que se cometen en la iglesia yo ya ni hablo cojo el video y pongo unas citas del espíritu y profecía y listo y que la gente quiera que piense lo que quiera pensar y es increíble como la gente coge y muy enojada es que si tú estás juzgando y no se dan ni siquiera cuenta que las citas que están ahí ni siquiera son mías son del espíritu y profecía al decir que eso está mal están diciendo que el enje de Guay se equivocó y que obviamente el espíritu santo dado por Dios Neemías era un reformador un gran hombre suscitado para un momento importante cuando se enfrentó cuando se enfrentó al mal y a toda suerte de oposición se despertó un nuevo valor y celo su energía y determinación inspiraron a los habitantes de Jerusalén y la fortaleza y el valor tomaron el lugar de la debilidad y el desánimo fueron contagiosos sus propósitos santo su gran esperanza su alegre consagración al trabajo la gente captó el entusiasmo de su caudillo y en su espera cada hombre se convirtió en un Neemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino no pierdan la esperanza aquí hay una lección para los ministros de los días de hoy si son indiferentes inactivos desprovistos de un celo piadoso ¿qué se puede esperar del pueblo al cual ministra? escuchen ¿se acuerdan lo que yo les he dicho? si el rey es corrupto es porque el pueblo es qué? es corrupto es simple el pueblo es corrupto el rey es corrupto nada más ¿no? bueno mis queridos hermanos esta ha sido la cita de Neemías ya me quedo sin bodu la verdad tener la boda así un poco media aguda es complicado no saben cuán complicado es es muy favorable pero es complicado ¿no? y vean yo solamente les puedo decir algo seamos como Neemías mis queridos hermanos seamos como Neemías simplemente es todo lo que podemos ser he dicho demasiado y bueno una vez más en pantalla tienen toda mi función de contacto para todas las personas que me quieren agregar a gozar recibir los celas del anónico los oídos del anónico preguntas cuáles y colecciones si quieren pertenecer a un grupo de gozar cualquier cosita háganlo llegar por ahí este ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar muchas 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 gracias este bueno por cuestiones de privacidad he puesto la información que ya ponía antes de manera privada bueno cualquier cosa escríbanme en el whatsapp en la descripción de este enlace les dejo un enlace para Paypal para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio y bueno mis queridos hermanos no les canso más que Dios nos diga con nosotros nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!